En el hockey de Cundinamarca hay un equipo que se conoce como las Águilas de Nemocon. Pues bien, este nuevo grupo que practica esta disciplina intenta comenzar un nuevo camino en el hockey profesional. Nemocon es un municipio ubicado en 90 minutos de Bogotá. Cuenta con 13.400 habitantes. Es conocido por sus recursos naturales, los paisajes y el turismo que estos generan. Y deportivamente por la naciente afición al hockey en línea. Por la mina de sal, porque es un sitio turístico. Por también el desierto de la Tatacoita. Desde el 2013 nos hemos reconocido porque fue hecha la cancha de hockey. Después de ocho años entrenando, solo hasta 2015 las Águilas de Nemocon comenzaron a salir a competencia. Como en el torneo zonal que se disputó en la capital del país y reunió equipos de Cundinamarca, Bogotá y Tolima. En el que participaron por primera vez. Nos representa como municipio, como un equipo nuevo. Nunca habíamos salido acá a jugar como zonal. Y es un orgullo salir del municipio tan pequeño, venir a jugar acá con grandes equipos. Nosotros, o sea, explicamos y tratamos de darles a conocer a ellos y a todo el pueblo lo que es para nosotros. Y lo que es lo que jugamos en la cancha. Terminaron en el tercer lugar con una victoria, un empate y una derrota. Aunque el verdadero logro es sumar minutos de competencia. La idea es lograr mostrar que realmente hay un equipo, que hay una formación, que hay unas tácticas y hay una estrategia para salir adelante. Y hay algo que proponer y hay competencia. Estamos buscando masificarlo, no solo en nuestro municipio de Nemocón, sino hacer que tenga un alcance a nivel zonal. Me refiero a los municipios de Sabana, Centro. Hablamos de Cipaquirá, Nemocón, Tocancipaga, Chancipá. El lenguaje Muisca, Nemocón, significa el rugido del guerrero. Como guerreras compiten en la cancha y como águilas buscan volar alto.